Atención, vamos a pedirles a la gente que está en la parte rota del palco Si pueden ser detrás, ven el muro pero detrás, ¿sí? En las vallas, por favor, para que la banda esté en esa posición Vamos a regalos, ¿sí? Por la casa detrás de las vallas, vamos a regalos, la banda va a venir ahí, ¿sí? Un poquito más, hagamos espacio, vamos a regalos, muchas gracias Vamos a tener espacio, por favor, sí, detrás de las vallas hay espacio Vamos a regalos Señoras y señores Con ustedes en esta tarde, con esta espera, que en torno a los esfuerzos Cuatro, los bienvenidos La presencia de Sarai, Karimá, 20 caquitos, reen los esfuerzos Sarai, Karimá, 20 caquitos, haciéndose una cierta acción ¡Vamos a regalos! ¡Vamos a regalos! ¡Gracias! 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 Le gustaríaiederla con las personas caballeras a los grupos de policía porque están atrás y los amigos están detranjeron que están detenidos y se dan las cosas se dan las cosas se dan las cosas son las cosas son las cosas de las cabezas se dan las cosas y se dan las cosas que van a haber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!